¿Qué tal amigos? Pues estamos aquí con Eva Moreno. ¿Cómo estás hermosa? Muy bien, feliz de estar en este grande evento con pura gente bella. Muchas gracias hermosa. Pues platícanos un poquito de esto del esoterismo y todo esto que la verdad nos gusta mucho. Cuéntenos por favor. Bueno, mi corazón es que muchas veces la gente confunde todo lo que tiene que ver con la energía, con la magia, con el esoterismo, con cosas negativas, con el diablo, con cosas malas. Entonces la gente tiene que informarse y darse cuenta que este mundo es energía y que la magia es generar energía, mover la energía que todos tenemos alrededor de nosotros para ayudarnos a abrirnos los caminos a que nos vaya mejor. Mucha gente no lo dice, ah no, es miseria, malo, malo, malo. Es verdad. Todos somos energía y todos somos unos pequeños brujos en potencia. Hay que pedirle al universo que nos mande desde allá todo lo que decíamos, recuerden que esto que se llama voz es para ser escuchado. Hay que pedirle al universo, yo quiero ser famoso, yo quiero trabajo, yo quiero el amor, yo quiero tener salud, yo quiero este y lo otro. Y verás que si lo pides con fe, el universo va a conjoabular para darte lo que tú mereces. Pero si todos los días amaneces, soy un perdedor, nadie me quiere, no valgo nada. Eso es lo que vas a recibir porque eso es lo que estás generando. La energía es tan maravillosa y Dios en el universo es tan bello y fue tan dadivoso con nosotros, que nos regaló cosas tan fuertes como el fuego, el agua, el aire y la tierra. Cuatro elementos que podemos usar a nuestro favor para ayudarnos a mejorar el día con día. El fuego, para limpiarnos con un papel, una hoja en blanco y quemarla para quemar todo lo negativo. El agua, para usarlo y purificarnos, que llegue a nosotros todo lo bonito. El aire, para que se lleve todo lo malo y que no vuelva a ser nosotros. La tierra, para volver a renacer cuantas veces sea necesaria. Hay que pedirlo y lo vas a conseguir. Muy cierto, hermosa. Muchas gracias.